Hola machos de fútbol, bienvenidos a un nuevo vídeo, en el día de hoy chicos arranca la mejor época de FIFA, los TOTS Ultimate, para que no lo sepa chicos, son los mejores jugadores de todas las semanas que han salido del TOTS, aquí en la sección de nuevos artículos podéis ver todo el equipo que han metido en el día de hoy, vamos a verlo rápidamente antes de continuar con el vídeo y lógicamente con esta época chicos, viernes además han metido muchas, muchas cositas, fijaos, todo esto sería los de esta semana, bueno los de esta semana no porque los TOTS Ultimate solo son una semana, serían los elegidos de los que ha elegido Electronic Arts para que sean los mejores de los mejores y que están disponibles en sobre, luego si veis esas cartitas moraditas chicos, son cartas especiales que tienen un cierto reconocimiento, como por ejemplo Lewandowski, máximo goleador de su liga, Mbappé, Haaland, vale, de todos ellos también tenéis disponibles esas cartitas, donde, bueno, tienen una imagen diferente a la del TOTS, pero la estadística y todo son iguales, vale, tenéis la oportunidad de sacarlos todos en sobre, luego pues tenemos un montón de objetivos, un montón de desafiocración de plantilla y lógicamente todo muy, muy nerfeado para que tú no consigas las cosas rápidamente. Lo que dijimos en el día, en el día de ayer chicos, el progreso de temporada es un poco diferente y además han metido nivel 40, pero como os dije, como hay artículos como este, Tiago Silva en el nivel 10, en Metamorfos no te van a sacar mucha experiencia durante esta semana para no llegar al nivel 10 antes de la promoción de Metamorfos, por tanto, esta semana van muy poquito a poquito dándonos experiencias y tan poquito chicos, que fijaos los objetivos que han metido en el día de hoy, por aquí nos dan 250, por aquí 750 y por aquí nos dan 125 cuando estamos acostumbrados en que cada subobjetivo nos den alrededor de 2000 puntos de experiencia, o 1250 que era muy habitual, ¿no? Así que en el día de hoy chicos vamos a ver todos estos objetivos, vamos a ver también el desafío de creación de plantillas porque además de los top tenemos la promoción conjunta de los fin de una era. Para aquellos que no lo sepan, ¿qué es un jugador fin de una era? Un jugador que ha tenido mucha repercusión en un equipo y directamente ya ha terminado su etapa en ese equipo, como Cristiano Ronaldo, por ejemplo, en el Real Madrid, como Milner en el Liverpool, como por ejemplo Leo Messi en el Barcelona, Piqué, tenemos también a Benzema, Benzema saldrá la carta fin de una era, etcétera, etcétera. Bueno, las cartas fin de una era son cartas bastante brutales, suelen estar muy económicas de precio, suelen tener estadísticas tremendas, y van a meter bastante en objetivos, van a meter bastante en SBC, de hecho ya tenemos uno también del Liverpool chicos, ese firmino en desafío de creación de plantillas que veremos en el día de hoy. Y después de todo este textazo inicial, arrancamos el día de hoy con muchos vídeos, mucho contenido, ya lo sabéis, separado por cada objetivo, por cada sección, y vamos a comenzar con este Milner. Tenemos chicos, un jugador con 4 de filigrana, 4 de pierna mala, que parte como MC, jugador chiquito, con rendimiento de jugador normal alto, el típico jugador medio centro defensivo puro. ¿Qué nos ofrece? Puede jugar lateral derecho, lateral izquierdo y MCD. A mí estas cartitas me gustan mucho, como Gareth Bale, ¿por qué? Porque te meten no la posición actual o de la última temporada con la que ha jugado Milner, sino todas las posiciones que a lo largo de su carrera ha tenido el jugador. Si ha jugado el lateral derecho, ha jugado el lateral izquierdo, ha jugado el medio centro y ha jugado el medio centro defensivo, lo cual para la química viene brutal. Jugador que a mí no me fascina demasiado, porque siempre he pensado que es una carta bastante tronquete, pero tenemos un jugador con 88 de aceleración, que para hacer de medio el campo está muy bien, a pesar de solo tener velocidad 82, pero ya os digo que premia más. Tener mucha aceleración, aunque luego tenga poca velocidad, porque lo que nos interesa de un MC es que corte muchos balones rápidamente. Bueno, potencia de tiro 96 para finalizar el área está muy bien. Buena visión, centros brutales. Si lo ponéis de carrilerito, si lo abrí a la banda, pues tiene unos centros 96. Pase corto, pase largo y efecto bastante top. Agilidad para mañana, no se esperaba mucho de esta carta. Anticipación brutal, regate brutal, con postura brutal, buenos números defensivos y muy buena fuerza y buena agresividad. Se actualiza ahí arriba el Fortnite, chicos. Y luego, de rasgo de futbolista, liderazgo, tiro oponente, gran saque de banda y jugador de equipo. Nada relevante. Pues es una carta que es bastante utilizable sin ser demasiado, demasiado destacada. A pesar de todo, tenemos una carta con todo verde que tiene sus cositas, ¿no? Que nos piden en este objetivo. Llega al fin de una era de Mercedes por el mítico James Milner del Liverpool. Compite y gana recompensa intransferible. Son solo cuatro objetivitos donde tenemos que jugar los chicos en Squalbattle, en Rival o FUT Champions. Si lo jugamos en Squalbattle, dificultad mínima aficionado, para los de Latam, semipro. Autopista de Mercedes. Además nos dan un jugador único de 75+, que realmente no es gran cosa, y 750 puntos de experiencia. Simplemente, chicos, hay que asistir con un pasar hueco en tres partidos diferentes. En dificultad mínima, aficionado semipro con al menos tres jugadores del Liverpool en tu once inicial, es decir, en tu once titular. No sirve meterlos de segunda. Desde el inicio tengo que tener tres jugadores del Liverpool, así que los jugadores del Liverpool van a pegar una subida bastante considerable. Luego, salvador del Liverpool. Marcar ocho goles con jugadores del Liverpool en Squalbattle, Division Rival o FUT Champions. Entrega asistida. Asistir ocho goles en Squalbattle, Division Rival o FUT Champions. Con al menos tres jugadores del Liverpool en tu once inicial. Estos dos se hacen en un solo partido de Squalbattle. Muy fácil. Este de aquí, tenemos que jugar tres partiditos. Si decidimos hacerlo en Rival, pues mira, metemos tres jugadores del Liverpool, nos jugamos algunos de nuestros partiditos de Rival. Y si no, pues en Squalbattle lo dejamos funcionando y hacemos otras cositas. Estos objetivos se hacen en 30 minutos. Bueno, aquí ya un poquito más porque tenemos que ganar siete partidos. Si lo queremos hacer en Squalbattle, pues lo dejamos funcionando. Hacemos otras cositas, nos ponemos a estudiar, nos ponemos que estamos ya a fin de curso, chicos. Y si no, pues nos ponemos a hacer otras cositas con nuestro ordenador a ver una serie, una película o cualquier cosa. Luego, tenemos pues igual, tres jugadores esta vez, pero en vez de ser del Liverpool, tienen que ser tres jugadores de la Premier League en tu once inicial. Que pueden ser los mismos tres jugadores del Liverpool. Vale, pues son tres jugadores de la Premier y hay que ganar siete partiditos. Chicos, un objetivo, además nos da un sobre pequeño de jugadores de electro, aquí sobre de dos jugadores y aquí un sobre de oro. No son grandes recompensas y tampoco es una gran carta. Pero media 92 por algo que se hace en un ratito, chicos, yo lo haría. Yo lo haría y la verdad no es mala carta, pero a mí no me fascina, no os voy a negar. Simplemente para lo que piden habría que probarla y a ver qué tal. A mí me recuerda al típico Steven Gerrard, ¿vale? Será una carta parecida. Irán por ahí los tiros, ¿vale? Habría que ver qué body type tiene, lo vamos a ver rápidamente, para ver a quién, qué jugador similar tiene. Lo podemos ver también aquí rápidamente. Fijaos, chicos, por eso os digo que no me fascina, porque de body type tiene stocky. Para mí un body type de stocky no es de lo mejor que hay, ¿eh? Stocky es típico gordito, pero luego, bueno, le podemos meter el estilo de química, que aquí nos recomiendan sombra. Si lo queremos usar de medio centro defensivo y es verdad que se queda una aceleración de 96 y una defensa bastante tocha. Yo, antes de nada, por una carta como esta, más que recomendarla o no recomendarla, estamos en una fase donde hay que probar cartas. Y si te entra en tu plantilla, chicos, o por una media 92, yo me la haría. Consigue la experiencia y esto se hace en un ratito. Dejamos el mando funcionar en el Qual Battle, la prueba y vemos si te entra en tu equipo. Porque actualmente es cierto que tenemos muchas opciones, muchas cartas. Los que tenemos a Modric, Kimmich, Varela. Tenemos cartas muy, muy tochas que este Milner no va a mejorar. Entonces, me refiero que no va a mejorar a esas cartas. Entonces, chicos, ya depende de vosotros. Para plantilla iniciales, para gente que acabáis de empezar, pues sí, tenéis una carta bastante, bastante chula aquí. Tenéis una carta buena, de la Premier, inglés, carisma. Pues os puede servir. Y nada más, chicos, recordad que estamos aquí todos los días a la hora de contenido. Hoy he llegado un poquito más tarde, pero vamos a hacer todos los vídeos que hay a continuación. Dejadme en los comentarios qué os parece a vosotros esta carta, qué os parece este evento, qué os parecen también los top últimes y todo lo que os ocurra sobre el contenido que ha llegado en el día de hoy. Recordad que tenemos nuestro Discord también en la descripción, donde tenemos una comunidad brutal a la que te puede unir, que te puede echar una manilla a cualquier duda, cualquier cosa que se ocurra sobre el electronic card, sobre los objetivos o cualquier cosita de FIFA 23. Nos vemos, chicos, en el siguiente vídeo donde vamos a ver esos dos objetivos, esos a veces que han salido en el día de hoy y hasta ahora. Gracias por estar ahí. Adiós. Gracias.